La pasada semana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo hizo un interesante evento que tenía por objeto ilustrar a los participantes sobre la dimensión de la inteligencia artificial, su importancia, y esto lo digo yo como observador, su importancia y la novedad de traer un robot que era capaz de mostrar el logro de la inteligencia humana al asociarse a la tecnología para imitarse a sí misma. Este evento, que fuera de la diatriba política y las manipulaciones y las tratativas que se arguyen cuando se está en competencia electoral, fuera de todo eso, este evento le permitió a quienes tienen las posibilidades cognitivas de aquilatar hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el conocimiento humano. Y yo me dediqué a reflexionar sobre esto. Y tengo que agradecerle al presidente Fernández que me hiciera reflexionar. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, después de esto, antes de las 24 horas, se estaba refiriendo al hecho doloroso de que la sociedad dominicana le ha dejado a una cantidad enorme de jóvenes como única opción económica montarse en una motocicleta para ofrecer servicios de transporte. Y tenía razón el presidente Fernández, porque este oficio no garantiza crecimiento ni movilidad social, no es expresión de desarrollo, es expresión de atraso. Ahora, ¿por qué República Dominicana tiene más de dos millones de motores? Ayúdame, Jovine, que tú domines estadística. Más de dos millones de motocicletas, la mayoría de las cuales su propietario la usa para transportarse él y su familia y también obtener el sustento básico de su hogar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí, desde los años 90, comenzó a instalarse el neoliberalismo más agresivo y desigual de lo que conoce la región del Caribe. Una concentración de riqueza que comenzó con la expropiación de enormes propiedades públicas que dejó a la gente con pocas opciones. En vez de recatarse los ingenios, se entregaron a aventureros que terminaron quebrándolos y desguazándolos con excepción quizá de dos. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la empresa más importante del país, CD Guasó, para entregárselo a la élite económica dominicana. Y ahí ustedes van, lo de la empresa eléctrica es el peor engaño, la peor estafa que se ha cometido contra el pueblo dominicano. Se dijo que había que privatizar la CDE para eliminar un subsidio de 200 millones de pesos que entregaba Balaguer a esa institución. 200 millones de pesos al tipo de cambio actual no llega a 4 millones de dólares. Ese era el déficit. Ahora, ¿quieren que le cuente una cosa? El déficit de este año que acaba de pasar en el sector eléctrico fue de 1.800 millones de dólares. Celso Marrancini, Leonel Fernández, Temito Clementaz, Tony Isa, recorrieron el país entero diciendo, en un caso extremo como el de Celso, que si vendían la CDE en un peso el Estado salía ganando. Bueno, la vendió, la entregó, ¿y usted sabe qué nos ganamos este año? Un déficit de 1.800 millones de dólares en el sector eléctrico. ¿Ustedes saben cuánto se ha gastado el Estado dominicano del 99 para acá en ese desastre del sector eléctrico? ¿Ustedes quieren saber más de un billón de pesos en déficit? Y dijeron que no habría que poner un chele. Un billón es más de 20 mil millones de dólares. Más de 20 mil millones de dólares después de la capitalización se han gastado en subsidios y se le engañó al país. Bueno, eso, eso tiene que producir un ejército de motoconchistas. Ese desastre de entregarle todas las propiedades públicas a la élite económica construyendo una de las sociedades más desiguales de la región. Y cuando usted me viene a traer al país la expresión del avance de los países desarrollados, ¿para qué? Para que lo vea atrejente. Porque a fin de cuentas, ese ejército de excluidos montados en motoconchistas puede entender que es la inteligencia artificial. El grupo de niñas que se embarazan a los 14 años puede entender lo que es inteligencia artificial. La gente enferma de cáncer, que no tiene ni siquiera 12 mil pesos para darse una radioterapia o una quimioterapia, va a entender lo que es inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial para montarle en motoconcho. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿dónde lo vamos a montar? ¿En motoconcho? ¿Lo vamos a instalar en el hogar de la niña embarazada de 14 años? ¿O de la víctima de las ARS que le niegan cobertura y servicio a los pobres? Una sociedad donde haya niveles de injusticia tan grandes como la República Dominicana. No se puede estar hablándole de inteligencia artificial porque ni siquiera tienen para comer. Esta es la inteligencia artificial montada en motoconcho. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.